Música 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 Decían que eso era turbo, que era nitroso Mira, esto es nitroso Con aspa de la Alcanoes Esto es... Mira el polvo, mira el polvo, mira el polvo Mira el polvito, ve este rey Son hambrientos que sueltos a medida que van dando vueltas Eso estaba antes de Cristóbal No, 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 no por el mecánico de este carro es Cristobal Colón esta bonita la carga esto es el sucio el sucio le da más el sucio le da más explícale el spoiler hablemos del GTWin hablemos del GTWin vamos para la parte de atrás les voy a explicar de donde yo saco el GTWin vamos para allá te cuándote, te cuándote, sí, grámalo esto es importado yo tenía un vecino qué mano, me caí a ver yo le acupaste las ventanas al vecino cabrón, hiciste un spoiler y como me debía pues arrancó una ventana y la puse aquí las Miami? estos son placas de de latas de medallas las ajusté a mi estilo y las pinté cualquier cosita que es sus órdenes compassion sonido